El acero blando consiste básicamente en la incrustación de hilo, lámina o alambre de oro y plata sobre acero. La base es acero blando, entonces todo este es el proceso del trabajo. Al principio, como he comentado, es acero blando, entonces lo tenemos que meter en ácido. Con el ácido abrimos una porosidad de la superficie y ya es suficiente para incrustar cualquier material de los que os he comentado. Antiguamente, ahora con el ácido hemos adelantado bastante. Antiguamente se rayaba la pieza con una cuchilla. Con estas cuchillas rayamos en dos diferentes direcciones, como ves se crea una especie de mordiente. Pero ahora con el ácido ya se ha adelantado bastante. Posteriormente, si vamos a hacer dibujo árabe necesitamos un dibujo previo. El dibujo es simplemente para ir teniendo unas referencias, no para incrustar sobre las líneas, puesto que ya con el ácido, como he comentado, y la porosidad ya podemos incrustar. Y ya pasamos a la incrustación. Ahora mismo él está incrustando el hilo. Entonces lo cogemos, como veis, con la mano derecha, con la mano izquierda y el buril lo vamos introduciendo y vamos creando el dibujo. Posteriormente tenemos que golpear con un buril plano y al golpear la porosidad que habíamos abierto con el ácido se cierra y ya lo atrapa para siempre. De ahí ya no sale. La otra técnica es la del alambre. Esto es muy difícil. Esta es la técnica más antigua y también la más difícil porque es más grueso que el hilo. Entonces para el alambre previamente tenemos que ir haciendo un surco. Con este cortador abrimos un surco en el acero. Lo abrimos, golpeamos, creamos como una especie de mortiente y lo incrustamos con un buril que tiene una bola hacia adentro, por eso tiene esas formas así redondeadas. Y luego podemos incrustar lámina. La lámina es algo más fácil de trabajar porque tenemos un troquel previo con la forma que queremos, estrella, flor, pájaro. Golpeamos, entonces el trabajo de lámina consiste sobre todo en hacer el relieve de la pieza. Mientras que el hilo al ser más finito lleva más tiempo de la volación. Una vez terminada la pieza la mete en el fuego con una composición química. Esto hace una oxidación rápida y es lo que hace que el acero se vuelva negro. Por eso tiene ese negro tan especial. Y ya lo último lo llamamos repasado, que es hacer un poco de relieve en la pieza. Ahora, entonces con unos buriles, con puntas diferentes, golpeamos, hacemos el relieve y pasamos una piedra de ágata por el hilo y lo hacemos brillante. A ver si consigues, ¿dónde está el lado? A ver si lo consigues grabar así. Espera, para que se vea. No se ve, a ver. No se aprecia muy bien. Pero bueno, a lo mejor si no encuentras hiloso, si lo acercas, ves. Ves la diferencia. Esta está plana y esta ya está con relieve brillante. Esta está sin terminar, le falta el último proceso. Y esta ya está apabonada para que se vuelva negro y con su relieve y su brillo. Se le va a proceder al golpeado. Se llama mateado. Se le da pequeños golpecitos y el oro va expandiendo en el acero. Esto consigue que la porosidad abierta con el ácido se cierra y atrapa el hilo. La pieza más antigua es del siglo XV antes de Jesucristo. Y está hecha con esta técnica, la que os he enseñado del alambre. Y esta técnica se llama ataugía. Es la técnica más antigua. Entonces, siglo XV antes de Jesucristo. Lo han trabajado en muchas civilizaciones. ¿Y cómo llegó a Toledo? Llegó a Toledo, dicen que los árabes, pero lo trajeron a los árabes de Damasco, por eso el nombre de damasquinado. Pero hay varias teorías acerca de... Él dice que... Hay una pieza con esta técnica en el Museo Nacional, que es una falcate ibérica. Y está datada del siglo V antes de Jesucristo. El damasquinado, cuando todas las piezas son diferentes, el brillo que tiene la pieza, la vida que tiene la pieza, la máquina, no lo tiene. Mira, como verás, es la misma pieza con todas las decoraciones, si les ves pasándolas, diferentes. En eso es lo que se nota. Simplemente mirando unos pendientes, no es igual el de la derecha que el de la izquierda, uno al otro. Es imposible. Cuando está hecho a mano, es imposible. Y en la variedad, no hay ninguna pieza igual. Esta técnica hoy en día en Toledo hay muy poquitas personas que la sepan hacer. Habrá entre 7 y 10 personas que conozcan esta técnica.